¿Qué tal amigos? Buenos días, esto es Destino 2014. Bueno, esta mañana tenemos de acompañantes a Rodolfo Rivera Pacheco, reconocidísimo encuestador. ¿Cómo está Rodolfo? Muy bien don Enrique, muchas gracias. Pues bien, hay varios temas que quería tratar contigo, sobre todo porque tú tienes la ventaja, profesionalmente hablando, de recoger la opinión de la gente sobre todos los asuntos que están ocurriendo en el país, que son muchos. Así es don Enrique. Por ejemplo, ¿cómo reaccionó la gente por la captura del Chapo? Bueno, evidentemente era uno de los viejos reclamos de la sociedad el que se tomaran medidas contundentes contra el crimen organizado. Desde luego, esto lo acoto, el capturar a un capo no termina con el narcotráfico en un país, por supuesto. Pero era algo largamente esperado. Ha habido muchas críticas al gobierno de Enrique Peña Nieto acerca del tema de que fue una chiripada, que no iban por él, etcétera, etcétera. ¿No? Que fue una captura con la colaboración de Estados Unidos. Sí, pero el hecho es que lo hizo, lo logró. Se logró la captura del capo más buscado en el mundo. Y además la colaboración de Estados Unidos no es vergonzosa. Así es. Sino hay, es más, hay un pacto entre los dos gobiernos de ayudarse. Siempre lo ha habido y somos vecinos. En este caso la tecnología de ellos permite cosas buenas, pues las autoridades... Hay que usarlas, ¿no? Lo que me llamó la atención es la actuación de la Marina. Bueno, sigue siendo uno de los sectores, ¿no? De el ámbito de la defensa nacional en el país más prestigiados, ¿no? O sea, las capturas de los capos más importantes no las ha llevado a cabo ni la Policía Federal, ni la PGR, ni el Ejército. Las ha llevado a cabo la Marina, la Armada de México, lo cual nos indica que pues tiene un gran prestigio, que hay mucha habilidad, mucha inteligencia entre sus dirigentes y desde luego... Sobre todo honestidad, ¿no? Hay honestidad, es evidente que la Marina ha hecho las grandes capturas, ¿no? ¿Cuántas veces habrán estado a punto de capturar al Chapo y un pitazo, como se dice... Correcto. ...de gente comprada por el Chapo, pues le dio tiempo de fugarse. Así es. En este caso, esto confirma que todos los que tomaron parte de esta operación, pues son gente preparada y además honesta. Así es. Y volviendo a la pregunta original, bueno, desde luego, ¿no? La mayoría de la población, en distintos ejercicios que hemos hecho nosotros en el Instituto Federal, en Puebla, en Veracruz, y otras colegas encuestadores, pues desde luego más del 60% de la sociedad está de acuerdo, aprobó el que se haya capturado al Chapo Guzmán, con un porcentaje importante, 40%, poco menos del 40%, pensar que hay dudas acerca de la captura, de que no es Joaquín el Chapo Guzmán, cosas que está absolutamente superado. Pero la opinión pública es muy versátil, es muy endeble cuando hay desconocimiento de la situación y de la política nacional. Las redes sociales, que son maravillosas, que nos permiten interactuar como nunca antes lo habíamos hecho los mexicanos, también tienen su parte peligrosa, ¿no? En redes sociales se difunden cualquier cantidad de rumores y lo malo no es que se difundan rumores, sino lo malo es que mucha gente los cree, los da como ciertos, ¿no? Tú puedes poner un tuit en Twitter diciendo una falsedad y va a haber a algunos de tus seguidores que le den retuit y entonces empiezas a hacer un rumor, un estado de opinión basado en una falsedad y eso es lo que sí tendríamos que cuidar mucho, ¿no? Yo lo recomiendo mucho a mis alumnos, cuidado, entérense bien, las redes sociales no son para enterarse de la realidad, son para interactuar, son para efectivamente estar enterados de lo que dicen los políticos o los periodistas, pero cuidado con los rumores, se ha hecho mucho daño, sobre todo en Facebook, ¿no? En Facebook hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia, quizás no culpable, pero ignorancia al fin de la gente. Ahora, yo siento también, Rodolfo, que la gente está desconfiada, es decir, tantas veces le engañaron que perdió confianza. Te digo porque yo platico con grupos de varios sectores y encuentras eso, ¿será cierto? Es decir, la gente quedó desconfiada. Es cierto, es cierto, evidentemente también la burra no era arisca, ¿no? Ahora, el caso del Chayo es otra cosa, el gobierno de Felipe Calderón lo dio por muerto, y resulta que estaba vivito y coleando, y lo captura otra vez este gobierno. Así es. ¿Qué opina la gente de eso? Bueno, también, de acuerdo en, sobre todo Michoacán, en la captura de uno de los líderes de las bandas, quizás más sanguinarias que hay en el país y específicamente en Michoacán, desde luego, entre la gente lo que permea es que, ¿cómo es posible que antes se haya dado un acontecimiento, por cierto, incluso expresado por el propio presidente de la República en ese momento, que era Felipe Calderón, como cierta la muerte de este sujeto, del famoso Chayo, de Nazario Moreno, y pues hoy nos enteramos de que no es así. Esto le pega fundamentalmente, ¿no?, a los gobiernos panistas, le pega al Partido Acción Nacional. Yo percibo, en varios lugares donde estamos levantando opinión pública partidista o preguntas con respecto a preferencias partidistas, que el PAN empieza a tener una ola pequeña todavía, pero descendente, el PRI empieza a tener una ola ascendente por estos golpes que hay que reconocer son espectaculares del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero la gente sí le echa en cara a los gobiernos del PAN respecto al Chapo Guzmán a Fox, que siempre se dijo por ahí un rumor de que dejó escapar al Chapo Guzmán, y ahora Felipe Calderón con este error ridículo, ¿no?, como lo dijo el mismo líder de los senadores panistas, el ridículo que hizo el expresidente Calderón al haber dado por muerto a alguien que no lo estaba. Creo que esto le pega, le pega a las preferencias panistas. Qué bueno. Regresamos con más preguntas. Nos vas a quitar muchas dudas. Gracias. Gracias.